Otra noche de calcería, despido el día y rumbo a las vías Son frías y agrías, la carne de todas las bestias Mi habilidad con estas armas brinda su agonía y las pillo por este condado pronto serán mías Frías balas que hacen volar sus estrías cuando bajan la guardia Y mis tiros con armonía le vacían sus entrañas Bebo jarras de cerveza fría y confía en que mis hazañas determinan mi valía No te fías, comprensible en estas tierras y su alrededor Soy el vaquero que elimina toda la hiscoria Manténme en la memoria cuando hay un malhechor Ser el salvador que hará que estos rufianes sean historia Arthur Morgan y su banda parten directo hacia el este Deserte y conviente que les convierte en fieles creyentes Del futuro dinero que les va a salvar el presente Aunque nada asegura que quedarán sanos demente En todo el salvaje oeste el más buscado seré Y forajidos estorban juro que los mataré Y si piensas detenerme pues no me para ni Dios Me llamo Arthur Morgan y es el rey de Redemption 2 Balas de mercurio vuelan a su pecho, ya sé el acecho, el mal hecho y yo preparo su lecho Hecho tantas cosas ya que poco me sorprenderá, otro vaquerito más, no me impide seguir mi trecho Se chocan con mi presencia y le doy más miedo que carri, temen del trapuco que llevo, serán mis víctimas Cuando les disparo les aturgo y hago el parri, para después mancharme de sangre con sus vísceras Imbullo mi arma en gas y fuego, no juego, comienza el duelo, con el voz me muevo y ruedo por el suelo Molotov surcando el cielo, espero ser tarde de lleno, pero esquiva mis balas y de tan solo un golpe muero De vuelta a mis sueños, reparo, no desespero, ¿creen que me voy a rendir? Inocente, me sobran huevos Vuelvo a la escena del crimen, mi sombrero recupero, salgo primero y ahora su vida la que llega a cero En todo el salvaje oeste el más buscado seré, si forajidos estorban juro que los mataré Y si piensas detenerme pues no me para ni Dios, me llamo Arthur Morgan y es el rey de Redemption 2 El salvaje oeste el más buscado seré, si forajidos estorban juro que los mataré Y si piensas detenerme pues no me para ni Dios, me llamo Arthur Morgan y es el rey de Redemption 2